Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Hexatlón, Estados Unidos, para el día de mañana, martes 27 de julio. Comenzamos. En el desafío para el día de mañana, martes 27, nos encontramos en que los participantes vienen a enfrentarse en un circuito nocturno. Circuito por el cual vemos que los participantes realmente van a luchar. Por el día de mañana, ¿cuál podría ser el beneficio que vendrían a tener los participantes? El día hoy, lunes 26, lucharon por las medallas. Medallas que sabemos perfectamente que los participantes han podido cambiar por dinero o se las han podido quedar para su protección más adelante. El circuito que veremos mañana, el día que martes 27, es el de los carros explosivos. Estos que realmente hemos visto semana a semana, los participantes sabemos que tiene una alberca, la cual a algunos participantes se les dificulta mucho pues no pueden salir tanto a la superficie debido a que esta tiene encima una malla que le impide al participante sacar realmente antes de llegar al final de la piscina para poder respirar, tomar aire. Lo que vemos es que para algunos participantes esto en especial les dificil. Vemos que una participante del equipo de los contendientes, quien es Mirna, termina lastimada en su cara. No sabemos exactamente si es un raspón, podría ser algún tipo de lesión, pero lo que vemos es sangrando su rostro y está con ella Ana Parra, quien también le está colaborando con lo que le ha sucedido. Ella se encuentra un poco nerviosa, mientras que veremos cómo serán los ánimos del día de mañana y si este juego será para la competencia individual o de equipo. Esto sin duda alguna el día de mañana martes lo resolveremos. Muchísimas gracias por ver nuestro video y apoyar nuestro contenido. Adiós.